En el año 1947, el rector de la recién fundada Universidad del Valle, Tulio Ramírez, junto con el arquitecto recién egresado de la Universidad Nacional, Alfonso Caicedo Herrera, de tan solo 29 años, se reunieron por primera vez con el propósito de plantear la apertura de nuevos programas académicos que fortalecieran el creciente sector industrial del Valle del Cauca. De este encuentro, saldría la primera facultad de la Universidad del Valle, la Facultad de Arquitectura. Con el propósito de construir una facultad con altos estándares académicos, en donde sus estudiantes recibieran una preparación íntegra y de calidad, el arquitecto y primer decano de la Facultad, Alfonso Caicedo Herrera, sugirió una lista de notables arquitectos para componer la planta docente, incentivando a los estudiantes la capacidad de configurar procesos creativos e integrales que respondan a las necesidades geográficas, ambientales, sociales y económicas de la sociedad. La Facultad se trasladó al edificio histórico del Colegio Santa Librada y después a la sede de la Universidad del Valle en el barrio San Fernando. Es a mediados de los años 90 cuando la Universidad decide crear la Facultad de Artes Integradas mediante el Acuerdo número 002 del 21 de abril de 1995. Facultad que está compuesta por unidades académico-administrativas relacionadas con las artes, incluyendo la Escuela de Arquitectura creada como tal en octubre de 1997. Los profesionales que hacen parte de la Escuela de Arquitectura se han destacado por generar propuestas, soluciones e investigaciones para transformar el espacio y el territorio, mejorando la calidad de vida de individuos, grupos sociales y comunidades a nivel regional y nacional. Gracias por ver el video.